En el video de hoy Oh, mira, hay que comprar la llave ¡La tengo! ¡Madre mía! ¡Animación en la mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡He muerto! ¡Ay no! ¡Opa! ¡No, pero! ¡Joder! ¡Hey! ¡Qué hay! Aquí estamos, aquí estamos aquí En un juego muy chungo Con señorita Luli Que está ahí entre la gente Y hay un montón de gente Que está por aquí, ¿vale? Y como podéis ver, estamos en un sitio Como muy acogedor, ¿no? Me gustaría estar en un sitio así, en un invierno, ¿no? Es un sitio, pues, bastante, bastante Molón, pero No hemos venido aquí a pasarlo bien Hemos venido a pasarlo mal, porque creo Que es un juego un poco Como de miedo, ¿no? Un poco de que van a pasar cosas un poco chungas Como podéis ver por esa cara Tan feliz que está ahí en la ventana Que si yo lo viese por la noche ¡Me cago! ¿Vale? O sea, es que está bien chungo Vale, nos podemos meter con mucha gente ¿Vale? Con mucha tampoco Cuatro máximo Pero ven para acá Pues vaya, tampoco son muchos Ven para acá Vamos a ir a la izquierda De donde estoy, ¿vale? Vale, ¿me ves? Una, dos Una, dos y tres ¡Waah! Ahí está, ¡bum, bum! Ahí está Perfecto, han entrado el resto Y rápidamente Os tengo que decir Puedes dejar un like Puedes suscribiros ahora mismo Y en los comentarios Puedes dejarme otros juegos increíbles Que queráis ver en el canal ¿Vale? Dicho esto También tenéis nuestro libro En la descripción Está súper chulo Seguro que os encanta un montón Y tenemos aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Con nosotros ¡Ust! Me cago, me cago Música, música con copyright Música con copyright Pero que bien se ve esto, ¿eh? O casi no se escucha la música Bueno No creo que tengamos problema con esta música Pero Eh ¿Qué es esto? Oye, qué fea estás Tú también, tío Tienes los hombros un poco fastidiados No tienes cuello Tú no tienes cuello ¡Ay, ay, 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 ostras! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va la vida? ¡Qué chulo se ve esto! No me puedo creer que sea Memonblocks esto Se ve como muy bien ¡Guau! ¡Guau! ¡Se ve como súper bien! ¡Ay, qué mal rollo! Oh, oh ¿Alguien ha llamado? ¿Lo has escuchado? Sí, alguien le ha dado Yo voy a bajar el volumen Que me va a dar un algo, tío Están llamando Al timbre Soy yo Vale, han Vale, esto es Pasa por ahí Hay que agacharse aquí de rank Ven Espérate que estoy Encontrando cosas en los cajones ¡Dinero, dinero! ¿Dónde? Bueno, en un cajón ahí He encontrado dinero Madre mía, ¿eh? Lo primero que hago Siempre que vamos a un juego, tío Es robarlo todo De verdad ¿Con la C? Ah, con el control También va, ¿eh? Oh, mira Hay que coger la llave Llave 1 ¡La tengo! ¡Madre mía! ¡Animación en la mano! ¡Dinero! ¡La abro, la abro! Ahí está Me he llevado todo el dinero A ver Se escuchan pasos, ¿eh? No, no sé A mí me da miedo Oh, te puedes esconder En los armarios ¡Ay! ¡Ostras, qué mal! A ver Empezamos mal Bueno, si puedes hacer esto Probablemente Sea de terror Que flipas Ragdolls Oye, oye Qué chulo todo, ¿no? Muy chulo El shift también es para agacharse Ok ¿Y cómo corres? Eso estaba pensando ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? ¡Uh! Oye, qué bien hecho está Me gusta muchísimo ¡Uh! La última pizza party ¡Oh, oh! ¡Ostras, qué es esto! ¡Oh, oh! Han susurrado, ¿eh? Escucho Alguien ha hecho Espérate, espérate No, no, no ¿No se puede entrar en esa? ¡Oh, oh, oh! Esa está toda rota ¡Uy! Tiene como... Parece una boca Oh, my God Vale, vamos a ir aquí ya Vamos a ir aquí ya Vale Vamos a ir aquí ya Tengo miedo ¡Ostras! Este juego está muy bonito Se ve muy nice Está muy bonito Sí, tío Ah, pero a ver Se ve bonito ¡Oh, oh! Se están susurrando De Rang Se están susurrando cosas Es un compañero a lo mejor Voy a poner volumen Espera No sé cuáles son los botones A lo mejor se puede Susurrar a los compañeros Para llamarlos Ay, ay, ay No, 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 no Dinero Dinero ¡Ah! Ha abierto la puerta, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero muerto! ¡Pero de qué! No se veía el monstruo No se veía el monstruo ¿O qué? ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Vale Presta atención a cualquier ¿Qué? Claro Es que nos estaban diciendo señales ¿Qué señales? Se escuchaban cosas Vamos a darle a jugar otra vez Me cago en todo Pero bueno Pero bueno Nos han matado Rush No revivas Dale a jugar otra vez Ah, nos han matado Rush En la puerta 10 Vale, o sea que íbamos Pasando por puertas ¡Claro! Mmm Entiendo Así que puede venir en cualquier momento Y con el dinero te puedes comprar cosas ¿Por qué tengo 18 dólares? Si he conseguido ciento y pico ¡No, eres pobre! ¡Pobre! ¡Vaya caca! ¡Vaya caca, hombre! Literalmente he conseguido 130 oros Y esta música, tío Que parece del Animal Crossing Ahí está Ahí está, ahí está Increíble ¡Ojo! Hola, señoras ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Va bien? Me alegro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Vamos full Rush? Ahí está, hombre Como que nos ha matado Rush Así que Tendríamos que ir nosotros a Rush Ahí está ¡Bum! Hay que correr, chicos Todo el rato Sin parar Sin parar Uy, ¿esto era así? Me suena que era para abajo No, para arriba Oh my god No, esto no era así No, está a la inversa Está a la inversa, ¿no? Sí, aquí ha pasado algo Dios, sí que está a la inversa Vale ¿Qué? Sigo consiguiendo mis moneditas ¿Por qué está a la inversa de rank? ¿O no? Sí, aquí hay algo raro No, esto está igual Oh What? ¡Epa! ¡Hasta luego, pringados! Me metió en un armario Pero creo que voy a morir Yo también, yo también me metió ¡Ostras! ¿Qué era eso? La madre que me parió ¿Escuchas los pasitos? Sí, me voy a morir Me está saliendo cosas Me va a matar Joder ¡Me he muerto! ¿No? Estás muerto Tienes que salirte del armario Salió del armario ¡Ay, Xavi! ¡Opa! Vale, estoy muertísimo Muertísimo Pero venga, muertísimo Vale, ¿y cómo entramos? ¿Y cómo entramos? No tengo ni idea No sé muy bien qué hay que hacer ahí Yo creo que hay que estar muriéndose Y entrando hasta que salgan cosas diferentes O algo, ¿no? Pues no lo sé A lo mejor sí Vale, nos morimos Pues creo que va a tocar eso, ¿eh? Sinceramente O sea Es como que no nos están dando mucha opción aquí Loli ¿Estáis grabando? Ah, se ha morido Hasta luego, señora ¿Y si entramos sin mirar? ¡Ja, ja! Hemos pensado lo mismo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! No puede ser Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cada personaje hace una cosa Sí Ay, qué mal rollo ¿Ok? Ok Ay, no ¡Opa! ¡No, pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo eres! ¡Lemao! Tú te has salvado Pues eso parece Pago Robux Me estoy robando los cuadros Pero bueno A ver, no Pago Robux y entro Pues si quieres No sé ni qué estoy haciendo Ahí está ¡Bum! He puesto eso ahí Entonces, ¿ahora se abre algo? Ah, no No, que a lo mejor hay que seguir un orden Hay que cambiarlos Hay que cambiarlos ¡Bum! ¡Madre mía, chaval! ¡Increíble! ¡Ah, no! Hay una cosa muy chunga Ahí de arranc ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya leche! ¡Me ha pegado el bicho! ¿Quieres que revivir? Eh, sí, sí ¿Quieres que reviva? Yo sigo viva, eh ¿Sí? Sí Ah, vale Para vencer a este Tienes que encontrarlo Y Quedarte mirándolo Al que está en las habitaciones oscuras Para que no te ataque ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Madre mía! Este juego está muy nice ¡Oh! Pasa tú Pasa tú que estás grabando ¡Oh, oh! Me he asustado, eh Te lo digo Me duele el pecho Hay algo en esta habitación, creo Sí, somos nosotros ¡Oh, oh! Y la poca dignidad que nos queda Hay alguien en la pared Hay algo claro aquí, sí ¿Cómo? ¿Pero por dónde hay que ir? Que no veo nada ¿Es por aquí? Aquí es donde estábamos Hay que pasar por aquí Hay que salir otra vez Creo ¿O hay algo escondido? Tiene pinta Tiene pinta, sí ¡Uy! ¿Alguien toca la puerta por aquí? Alguien lo ha dado de la pared, sí ¿Le has dado de la palanca esa que hay ahí? Sí ¡Oh, my God! ¿Vamos? ¿Se ha abierto? ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Qué hay? ¡Ostras, Derran! No, pasa tú ¿Qué es eso que es eso? Derran, pasa tú ¿Qué es eso que estoy viendo ahí? ¿Qué es eso tú? ¿El qué? ¿No lo veo? Yo tampoco Hay que mirar ¡Oh, my God! ¿Dónde estás? Me he pegado a la derecha ¡Eran, me estás susurrando! A la derecha ¡Oh, oh! Hay que encontrarlo ¡No, desgraciado! ¡Le he dado, le he dado! ¡Epa, hombre! ¿Qué has encontrado? Lo he matado o algo No sé qué ha pasado No sé, sigue estando oscuro Derran, ¿dónde estás? El tío en el armario A ver ¡Oh, oh! A mí me va a dar algo, te lo digo Desgraciado este, tío De verdad, me va a matar Es que no sé qué hay que hacer ¿Hola? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde estás? He encontrado otro sitio ¡Que no veo! ¡Oh! Hola He encontrado una llave Me cago en la leche ¿Dónde está el bicho este ahora, tío? Me está susurrando aquí ¡Ah! ¡Le he dado, le he dado! ¡Dile, dile! ¡Has aparecido! ¿Vuelve a aparecer otra vez? Sí Hay una cama para esconderse abajo ¿Dónde estás? Estoy en una habitación No sé dónde estás tú ¡Oh, my God! Estoy siguiendo las paredes ¡Uy! Veo una puerta ahí al fondo ¿Dónde estás? ¡Veo la puerta! Tirando para adelante Te escucho ¡Hola! ¡Hola! No veo nada, ¿eh? Pues tenemos la puerta de... O sea, la llave Pero... ¡Ay, no! Voy a morir ¿Te vuelve a atacar? ¡Ay, sí! Me ha matado ¡No! Me cago en todo Te dejo solo ya, ¿eh? Yo ya me rindo Me cago en todo Oye No llego hasta allí, tío No sé cómo llegar Vaya caca Oh, bueno Pues me he quedado un poco así Que me voy a morir Literalmente no sé cómo llegar al sitio Vaya pup ¡Hola! ¡Hola! ¡He llegado, he llegado! ¿Te ríes? Venga, va Pero última vez Es que lo estoy pasando muy mal Vale ¡Ah, no! Solamente puedo una vez ¿Sí? No me deja Pues esta es nuestra última Nuestra última aventura Por esta... Por esta calle No sé qué estoy diciendo ¡La casa! ¡Lo que sea! ¡Mansión! No sé qué estamos ¡Venga, suerte! ¡Ay, ay, ay! ¿Viene el bicho? No sé, no veo nada Parecido que venía, pero... ¡Uf! Abre, ahí Tienes la puerta al lado La tenemos ¡Oh! Vale ¡Uy, detrás, 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 detrás! ¡Vamos! ¡Ahí pasa! ¡Hasta luego! ¡Se ha cargado todo! ¡No! ¡Se ha cargado todo! Y ahora va a venir el otro pesado Que te mata ¿Vale? Vamos por aquí No veo nada, tío ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Alganda! Bueno, no veo nada, tío Me cago en la leche Otra vez ¿Qué es esto, tío? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Te lo has pasado? No, que va Pero... ¡Woohoo! Me cago en todo ¿Qué ha pasado aquí? Ah, se ha abierto ¿Puedo meter? Hay un agujero ¡Ja, ja, 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 ja! Supongo que tienes que entrar ¡Poma! ¡No puede ser! ¡Somos tontos! Había que buscar en los cajones ¿Buscar el qué? Tengo una linterna ahora He encontrado ¡Oh, no! ¿Cómo lo enciendo? ¡Lim! ¡Lim! ¡Pff! ¡What! ¡Hell, no! Bueno, ya está ¡Ja, ja, ja, ja! Es que vaya caca Te mata Y en plan Súper, súper fácil El bicho este Pero ha estado chulo No pasa nada Nos ha matado Pero la verdad Es que está bastante Bastante nice Este juego Me ha gustado mucho Y yo creo que vamos a dejarlo por aquí No sé si no te es ponerla Palabra del día ¿Qué va a ser? Luli asustada Ok, ok Que me ha gustado mucho He pegado como 4 o 5 gritos Ahí está Increíble Y chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis Puedes dejar un like Puedes suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Chau 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 Chau